Buenos días a todos, mi nombre es Green Software y bueno, a mí me conocéis, soy profesora del grado de Ingeniería del Software y bueno, estoy en clase en tercer curso, entonces bueno, pues los que estéis estudiando Ingeniería del Software me suscribíais dentro de los sitios. Yo en concreto voy a abordar un tema muchísimo más específico y más enfocado en lo que sería el área de informática que es el Green Software. ¿Y qué es esto del software verde? Pues básicamente es el software que construimos vosotros y nosotros como ingenieros informáticos que consuman el menor posible consumo energético, ¿vale? Lo que vamos a intentar es que nuestro software sea lo más sostenible posible. ¿Y por qué? Bueno, pues antes de nada voy a tener una motivación siguiendo con lo que sería la presentación de nuestro Ana Belén, pero mucho más específica en el área de la informática, ¿no? A día de hoy está estimado que en 2025, por favor silencio, ¿vale? Lleguemos a la práctica 5,8 millones de conexiones móviles. A esto tenemos que sumar que hoy en día nosotros como ingenieros de software realmente es que no hagamos una aplicación que no sea un sistema IoT o un sistema cibercísico. Es decir, que son aplicaciones que van a utilizar dispositivos inteligentes que se van a conectar a la lube, que van a estar desarrollando datos y enviando datos de forma continua y masiva y además esa conexión pues va a hacer unas reacciones contra bien esa aplicación o otros agentes que hay en el entorno donde se despliegan esos activos. Esto implica que en realidad vamos alcanzando el orden de 15,2 billones de conexiones de este tipo de dispositivos inteligentes que ya tenemos en nuestras casas, en los coches, incluso en nuestro software y en el entrado, que están emitiendo datos. Esa gran elevada colectividad, además tenemos que pensar, bueno, podemos decir, bueno, a lo mejor es puntual, ¿no? Tenemos que sumar que hoy en día el 61% de la población somos personas consumidoras de recursos de internet, aparte de lo que estamos hablando. Pero bueno, podemos pensar que consumimos internet de una forma, vamos a ver, modelada, ¿no? Pues si sepáis que bajo el punto de vista creo que no mucho. Estamos del orden de 7 horas diarias conectados a internet personas entre los 16 y los 64 años, que creo que es bastante. Pero quizás me llama más la atención es que al día consumimos una media, que luego son los que consumen más y los que consumen menos, de dos horas y media consumiendo redes sociales. A mí, bueno, estos datos me llaman la atención. Y, bueno, podríamos pensar que eso de las redes sociales solo es que soy conectado y consumo, pues, lo que nos proveen las redes sociales. Pero lo que va de la mano de las redes sociales son los datos. ¿Qué ocurre? Que generamos un volumen de datos exagerado. Todos subimos nuestras fotos, ¿no? En vez de guardar los novelas en un disco, todo a la web y que lo vean todo el mundo, que es maravilloso. Entonces, bueno, pensar que en 2025 está pensado, o se considera, que vamos a generar un total de 463 exabytes, os he puesto ahí la equivalencia para que le pille un poco despistado, al día. Y un poco para que veáis que este consumo de datos y esta generación de datos es exponencial, porque todos queremos que nuestras fotos estén en el mundo y las podamos recuperar en todo momento y cotizar la vida de todos los demás. Pero pensar que en 2019 a 2020 pasamos de 4,4 exabytes a 44 exabytes de datos unidados. ¿Esto qué implica? Pues que para almacenarnos estos datos se implementan volumen de data centers que tenemos instalados y con el paso del tiempo van a ser muchísimos más. Y esos servidores que tienen que tener disponibles esos datos durante todo el tiempo consumen una gran electricidad. Bien. A todo esto, sumado con redes sociales, aunque me parece una paradoja para nosotros, porque Facebook es de números, pero Facebook es la más utilizada, ¿no? Y YouTube es la segunda. Quiero decir, aportaros una estadística, YouTube es muy satisfecha, porque cada día la gente ve un millón de horas de vídeo de YouTube. Es una estadística súper buena, solo para YouTube. Imaginaros las otras redes sociales que hay, que hicimos, ¿no? Pues está estimado que en 10 minutos de visualización de YouTube es un consumo de un gramo de CO2. Si a esto lo vamos calculando, pues llegamos a consumir 2.190 billones de gramos de CO2 anuales. Bien. Ya el creador de C++ nos dijo que nuestra civilización depende de lo que sería el software como del agua. Y bueno, esto que os estoy contando de redes sociales y demás, no sé hasta qué punto es una dependencia real o nos la estamos imponiendo, ¿no? Ahí lo dejó. La foto viciada. Además de eso, os quiero tener cuenta, yo os he visto la broma del Facebook y los rumors, TikTok es una de las redes sociales más potentes hoy en día, junto con Instagram, y mirad cuál es la que más consumo energético tiene, TikTok, ¿vale? Está estimado que aproximadamente, por favor, aproximadamente para el 2030, que es lo que tenéis en esta diapositiva, una persona al día consuma 165,6 gramos de CO2 equivalente, que es la medida de la huella de carbono, ¿vale? Eso al año, que es la medida que tenéis aquí, individualmente sería como yo coger el coche aquí sola e irme de Madrid a Sevilla. El mismo consumo energético. Y creo que es importante que todos seamos conscientes que cuando estamos utilizando el móvil, cuando estamos viendo vídeos, cuando estamos consumiendo contenido, estamos también creando una contaminación ambiental y un consumo energético importante. Y cada vez que subimos, en vez de contestar por un desierto, añadimos un mail o una foto, estamos implementando ese consumo energético. Y bueno, simplemente es para que todos seamos conocedores de eso, ¿no? Además, aquí ya viene el problema, y ya es un poco la reflexión más importante, y es que de aquí a 2030 está estimado que solo ICT consume el 50% de la energía eléctrica mundial. El 50%, la mitad. Y encima nosotros somos los que producimos ese software. Y bueno, pues habrá que hacerse lo mirar, ¿no? Ese software o ese hardware, a distintos lados, computadores, software, sistemas de información, ciencias de datos, de la industria. Todos vosotros, pues, tendríais que estar un poco pendientes de eso. Vamos a ser corresponsables de ese consumo en cierta manera. Y de hecho, según Smiler, de lo que sería que hemos consumido en 2020, en 2030 vamos a consumir 50% más de electricidad. ¿Qué pasa? Y me voy un poco a la charla que ha hecho Ana Belén. Es que los recursos son cimientos. Si vamos incrementando y seguimos consumiendo y seguimos produciendo datos y seguimos aumentando estas necesidades, va a llegar un momento, pues, que oponemos remedio o nos vamos a quedar sin electricidad, ¿sí? Vale, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta transparencia, os digo, yo hasta ahora os he contado, pues, todo esto de las redes sociales y demás, y nos hemos puesto un poco el gorro de usuario, ¿no? De personas que, pues, tenemos uso de móviles y demás. Mi charla va un poco más en el área de, vamos a formarnos el gorro de ingeniero en informática entre todas las titulaciones que impartimos en el asesorio, ¿no? ¿Qué podemos hacer realmente nosotros como ingenieros en informática para optimizar o mejorar este hecho, no? Vamos allá. Para eso, primero, os voy a introducir dos conceptos. El primero es Sustainability Lean y el otro es Sustainability By. ¿Cuál es la diferencia entre que con ellos? Nosotros, como ingenieros, podemos construir aplicaciones o sistemas que sean Sustainability By. ¿Eso qué significa? Pues significa que tiene que ver con el dominio de la asesoribilidad. Podemos producir una aplicación, por ejemplo, pues, para mejorar la eficiencia energética en yoga, o puede hacer una aplicación, pues, para mejorar, por ejemplo, lo que sería el cultivo, el ego, o, como hablaba Annalden, pues, control de sistemas fotovoltaicos y demás. Todas esas aplicaciones, el dominio que hay que ser para implantar, es un dominio que va a favorecer o va a mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta. Eso es Sustainability By. ¿Vale? En mi charla, al concreto, vamos a trabajar en Sustainability In. ¿Qué es? Que el propio producto o software no tiene nada que ver con el dominio, da igual cual sea el dominio, sino que el propio producto o software o el propio sistema que vamos a desarrollar, pues, se haga, pues, de la forma más eficiente posible en términos energéticos. Bien, dentro de la sostenibilidad yo me voy a centrar en la parte medioambiental, sabéis, vosotros ya la habéis visto en clase, que está la parte económica, está la parte social, puedo daros algunas ideas, pero no me da tiempo en esa charla a comentar, pero por eso me voy a centrar en la parte de Green, que es lo que es medioambiental. Obviamente, si hablamos de Green Software, todos nos vamos a plantear y decir, bueno, pero es el software, ¿dónde se ejecuta? En el hardware. ¿Cuál es la diferencia básica? Cuando nosotros estufamos un ordenador a lo que sería el suministro eléctrico, ese ordenador tiene un consumo que se llama consumo basado. El consumo que por sí mismo, él sin ejecutar nada, tiene a la hora de estar conectado a la red. ¿Qué ocurre? Que cuando ejecutamos una aplicación sobre ese hardware, ese consumo incrementa. Dependiendo de qué? De las características de esa aplicación software. Y ahí es donde, pues, podemos hacer cositas. Para ello, ya vamos a entender lo que sería en esa sostenibilidad software o en ese Green Software introduzco dos nuevos conceptos. El primero es Sustainable Software Engineering y el segundo es Sustainable Software. Sustainable Software es el sinónimo a Green Software. Ya os lo he contado y sería el hecho de que el libro de aplicación es sostenible en términos de que consume lo mismo posible. Vale. ¿Pero qué es el Sustainable Software Engineering? Bueno, pues la ingeniería del software, como la mayoría es solo de primero, básicamente es la disciplina en la que nos dice cómo se construye el software. La ingeniería del software es hacer unas etapas, unas áreas y unas actividades a realizarlas para que el software se haga de forma rindurosa y de forma eficiente. Desde lo que sería la recogida de requisitos con el cliente, hacer un análisis, un diseño, una implementación, hacer las pruebas necesarias para que el software funcione correctamente, hacer un despliegue, mantenerlo durante el tiempo porque el software se deteriora y finalmente es necesario evolucionarlo. Eso es el ciclo de vida de un producto software. Igualmente, cuando nosotros como ingenieros desarrollamos software, tenemos que aplicar ese proceso, ese proceso de ingeniería del software, de una forma eficienta. ¿Vale? Luego, realmente estamos hablando de lo que es el proceso y de lo que es el producto. Luego, como ingenieros, para hacer un software sostenible, tenemos que adoptar las dos ramas, tanto el proceso como el producto, tienen que abordar los tres pilares de la sociedad. Como os he dicho, aunque tengo que decirlo, sí que serían los tres, me centro de nuevo en el medio ambiente. ¿Vale? Si soy el micrófono, yo no voy a ser contenido. Es un poco conciliar. Como os digo, ¿dónde se posicionan eso? Bueno, en el área del medio ambiente. Bien, en el ciclo de vida, vamos a Americans con el proceso, ¿vale? qué podemos hacer para que nuestro proceso sea más eficiente en términos de consumo energético este es un proceso básico para que se vean requisitos, desarrollo de sí y finalmente darle a entrega, normalmente lo que hoy en día el tipo de procesos son iterativos e incrementales porque nos dan mayor flexibilidad y lo que nos tenemos que preguntar para que sean más sostenibles es, a lo largo de este ciclo, a lo largo de este ciclo, qué métricas voy a medir en términos de lo que sería energía o básico energético, qué quiero medir analizar los resultados cuándo voy a analizar esos resultados y qué posibles acciones yo puedo definir para que al final iteración tras iteración mi sistema software sea mucho más eficiente en términos de consumo energético bien para ello os voy a presentar un pequeño modelo en el que se está trabajando que sería pues plantearnos algunas cosas a lo largo de desarrollar nuestro producto software en primer lugar los ingenieros de software cuando hacemos un un sistema siempre se desarrolla en un lugar en una oficina en un laboratorio y podemos ser más eficientes o menos eficientes en nuestro lugar de trabajo por lo tanto hay indicadores en nuestro lugar de trabajo que podríamos llegar a medir para ver cómo desostenibles ese es el lugar de trabajo por otro lado es el wow el wow es el producto que ya os he dicho qué vamos a desarrollar dependiendo de lo que vayamos a utilizar para ese desarrollo podemos medir si realmente es es eficiente o no es eficiente por otro lado es el how el how es a la hora de hacer un proceso software vamos a a la hora de monitorizarlo seguirlo ver cómo lo estamos realizando también como ingenieros utilizamos herramientas y esas herramientas hacen un consumo energético a su vez por lo tanto podemos medir cómo de sostenible es ese conjunto de herramientas a la hora de construir el producto y finalmente está el web es decir cuándo voy a hacer esas monitorizaciones voy a hacer esos chequeos de control de sostenibilidad para tomar acciones como hemos dicho para mejorar uno de los procesos más reconocidos ahora no lo sabéis pero bueno ya lo sullaéis en la carrera o lo supriréis que son las metodologías ágiles las metodologías ágiles son perfectas para abordar la sostenibilidad porque hacen ciclos muy cortos de entrega al cliente de la aplicación tan cortos como que son del orden de dos a cuatro semanas por lo tanto de forma iterativa e implemental podríamos comprobar de dos a cuatro semanas cuál es la salud de nuestro proceso y de nuestro producto en términos de eficiencia energética con lo cual nos ayuda a una monitorización muy controlada las ágiles establecen una serie como digo de interacciones y de actividades y tenemos que ver a día de hoy como ingenieros tenemos que plantearnos cuándo y cómo tomar esas medidas como os comentaba en la parte del web podemos establecer análisis de consumo de agua de luz o de papel como consumos más evidentes en lo que siguen en torno de trabajo esto que veis aquí en la transparencia no es que me lo haya inventado yo básicamente es lo que prescriben o recomiendan las metodologías ágiles de cómo debería de ser un entorno de desarrollo óptimo para que los trabajadores los ingenieros sean lo más insinuente posible a la hora de trabajar bien no voy a perder porque no tengo tiempo pero bueno ya lo contaré algún día en cuanto a lo que sería el igual y el buen tenemos que establecer una estrategia en las ágiles se establecen una serie de requisitos que se llaman historia de usuario y tienen unos criterios de aceptación es que cuando nosotros presentamos el producto al usuario final él nos dice pues ok me gusta o no me gusta ese es el criterio de aceptación pero también podemos proponer unos criterios de aceptación en términos de eficiencia energética y que además el cliente pues esté contento no decir mira esto consume demasiado demasiada energía tenemos que optimizarlo y en la siguiente iteración ir mejorando poco a poco esto serían los ciclos podemos aplicarlo sprint a sprint ahora viene algo bastante interesante y es que como os he dicho antes para por ejemplo monitorizar un proyecto aquí a la entienda tenemos un conjunto de herramientas que nos dan soporte hacer una monitorización de cómo vamos de cómo van produciendo los requisitos del proyecto la calidad del software etcétera todas esas herramientas consumen una energía y tenemos que saber cuáles son mejores y cuáles son peores deberíamos de tener un índice para elegir la más óptima bajo la misma funcionalidad obviamente nos tiene que dar la funcionalidad que a esto nos interesa y seleccionarlas a la hora de elegir mi producto software primero pues está el lenguaje de programación qué lenguaje de programación voy a utilizar cuál es mi criterio para elegirlo yo quiero ser sostenible cuál es más sostenible ahora luego lo tenemos luego por ejemplo cómo sé si elegir una base de datos u otra si voy a elegir una base de datos relacional suele o una no relacional qué consume más en una no relacional un bongo de b un casandra no tengo ni idea necesito esos datos pues estos datos me pueden ayudar a elegirme o decantarme bajo la misma funcionalidad por un sistema ajustado de base de datos o por otro y como ingenieros deberíamos de saberlo esta sería nuestra preocupación lo mismo sería para los sistemas de control de versiones por ejemplo para los propiedores clavos etcétera bueno y lo que os tengo que decir es que se pueden hacer un montón de métricas de adquisición de consumo radiográfico de las medidas aplicaciones que utilizamos tanto para desmarcar nuestro producto como de nuestro producto en sí y también podemos valorar nuestro nivel de preocupación por la sostenibilidad en términos de bueno es una selección de un sistema ajustado de base de datos en base a un derecho sostenible es una selección de lenguaje que voy a utilizar en base a un derecho sostenible etcétera etcétera bueno este modelo que se llama NERI pues aquí propone cuando aplicar esos indicadores de sostenibilidad a lo largo del proceso de editar de productos o de construcción ágil ¿vale? hasta aquí el proceso ¿vale? como podéis ver hay muchísimas cosas por hacer y podemos aportar muchísimo pero muchísimo si nos vamos al software en sí a lo que sería el producto primero deciros que hay una una fundación que está propulsando este tema que se llama la Lean Software Foundation donde aparecen empresas tan importantes como Accenture en Microsoft GitHub en el Zed hay un montón podéis consultar la web ¿no? y bueno lo que nos impulsa es decir vamos a hacer el software lo más difícil posible vale pero yo os estoy contando esto del Lean Software pero ¿cómo se mide el software? os estoy contando todo esto pero ¿cómo lo medimos? ¿no? ¿cómo medimos esas aplicaciones? la primera la primera que nos surge es la medición física es decir yo enchufo el ordenador o el servidor a la red eléctrica y hay dispositivos ¿vale? que nos permiten definir cómo consume energía ese ordenador que es lo que os he dicho si yo lo pongo tal cual lo enchufo me da un consumo basal y ¿qué ocurre? que si sobre el mismo ordenador yo cojo y pongo una aplicación a ejecutar ese consumo va a subir seguro porque es el basal más el de la aplicación software que estoy ejecutando si bajo ese mismo servidor y eso es muy importante con ese mismo ordenador cojo otra aplicación y la ejecuto si consume más que la premia es que esa es menos eficiente que la anterior lo que sí que es importante en estos casos en la experimentación de la medición energética es que sea bajo las mismas condiciones es decir el mismo ordenador si variamos el ordenador ya no podemos garantizar que una sea mejor que la otra ¿vale? pero si me tengo que comprar un cacharrito yo para estar midiendo pues no es necesario hay herramientas software que ya nos hacen eso sí una estimación no es lo mismo un cacharrito físico que realmente la aplicación en sí que nos ayuda a monitorizar en concreto la Green Software Foundation nos categoriza las distintas herramientas pues por ejemplo si son para el soporte de edición inflado si son por ejemplo para el sistema operativo si es Windows si es Linux y bueno nos permite hacer esa comparativa también hay herramientas que solamente nos dan el consumo de vatios y hay otras que nos calculen la huella de carbono porque están categorizadas y es una continuación pues bastante fechada ¿no? bueno pues yo os voy a contar algunas ¿vale? la primera sería de tres lo que sería nuestro margen al comando directamente de Windows y lo que es ejecutar es que los ordenadores directamente se ejecuta eso sí si es con batería sería con una portabel en este caso y bueno básicamente ejecutamos el comando entonces ya nos ha gustado ese dato lanzan una evaluación que debemos pedir y nos da una medición energética de eso bien la segunda que os quería contar que también se ejecuta sobre Windows es Joe Miller en este caso pues igualmente hace la estimación de consumo energético y lo importante es que os voy a enseñar directamente esta como funciona tengo aquí un vídeo esto del micro tengo aquí un vídeo en el que os muestro yo lo invito lo primero que tenemos que hacer es calibrar lo que sería el ordenador donde vamos a hacer las direcciones esa calibración que lo veis en la pestaña de la izquierda puede ser enchufado o desenchufado una vez hemos calibrado el ordenador donde vamos a ejecutar nos puede pedir tanto lo que sería el consumo base como la CPU como el monitor como el disco incluso la duración determinada nos guarden las métricas en ese CSV en un Excel CSV separado por comas y bueno simplemente lo que tenemos que hacer es coger cuál es la aplicación que queremos monitorear sin más aquí tengo una aplicación muy sencillita nada son solo ventanas no hace nada siquiera solamente lo he preparado para el vídeo y si os fijáis pues bueno aquí directamente ponemos el tipo de aplicación que queremos monitorear en este caso hub siempre es la extensión en la que aparece nuestro asistente en lo que sería el ordenador vamos a las herramientas que se están ejecutando vemos el proceso de CV y la extensión y lo seleccionamos y luego le decimos donde queremos que nos guarde las métricas seleccionamos en este caso siempre tiene que ser como he dicho un CSV separado por comas y lo seleccionamos y directamente le damos a Start Saving y en el momento en que le damos a ejecutar a la aplicación pues empieza a medir vale ahí tenemos la configuración le damos a Start Saving y entonces en ese momento nos ponemos a ejecutarla como os he dicho es una aplicación que no hace absolutamente nada solamente lo que son ventanitas sin más vamos a avanzar la ejecución no hace nada no hace nada solamente juego con las ventanas y lo interesante aquí es que ahora vais a ver si abrimos el Excel nos salen todas las medidas que hay sobre ese tiempo de ejecución de esa aplicación de cara monitoriza una función es importante que se quiten todos los procesos que no estamos utilizando o sea siempre lo dejamos el sistema operativo y la aplicación que vamos a a ocultar nos da toda la energía y el consumo de la aplicación y de la CPU bien esto sería un poco como funciona YoLimiter aquí tengo otro vídeo que para que veáis la diferencia esta consume mucho más y eso que es que es una chorrada porque solo son tres buques y sanidados y solo con tres buques y sanidados para que veáis que si salga con la aplicación realmente el consumo energético se ha ido a ir pues en este caso el volumen de CPU se incrementa de medición y es muchísimo mayor ¿vale? dicho esto estas serían las dos herramientas que os he comentado de Windows las herramientas de Linux son muchísimo más necesitas porque ahí son los periféricos entonces hay dos herramientas bastante potentes una es Power BI que no se ha visitado aquí y la otra que es PhotoRapel está Rappel y PhotoRapel es ya la Rappel o sea que monitorizadas solamente la aplicación es Power importante pues por favor escucha un momento estas herramientas en realidad pueden ser unas más benesas que otras pero mientras si se hagan una medición con la misma respuesta basal de hardware y la misma herramienta la comparativa es valida de hecho ahora estamos haciendo una compañera Alejandra que lo que está haciendo es va a monitorizar como de diferentes el consumo energético que recoge PhotoRapel y Power BI con respecto a lo que tenemos que tenemos de los aplicaciones vendidas pues para ver las diferencias de eficiencia además va a preparar un manual bastante didáctico para que os veáis cómo están las estas aplicaciones y que vosotros podáis instalarlo en vuestros propios equipos y monitorizarlos PhotoRapel es una servidita básicamente lo que sale es utiliza la librería Energy Check Utils esto es en el PIR te la instalas directamente recoges en una vacante que es una RAID la inicializa es Energy Check Utils y al final metemos perdón al final ponemos un ACET y en el medio de ese Biport y ese ACET metemos el código que queremos monitorizar en ese caso es un conjunto de núcleos anidados pero por ejemplo se podría poner una invocación al servicio y determinar el consumo energético de ese servicio en particular por decir algo al final lo que hacemos es que nos muestre por pantalla la diferencia entre el ACET del Biport de la RAM de la CPU y de los paquetes aquí lo tenemos y que es lo que nos muestra y de esa manera se monitore las acertaciones y básicamente incluir con respecto a móviles existen otro tipo de herramientas que las podéis descargar directamente de vuestros móviles y saber cuánto consumo energético están haciendo cada una de las herramientas que tenemos instaladas en nuestro móvil nosotros en concreto utilizamos ActuA3 para una aplicación que se ha desarrollado con dos CMPs que se llama que se llama que ya está en registro de propiedad y bueno lo que quiero hacer ver con eso es que además de medir para saber cómo deficiente puede ser nuestra aplicación nos puede ayudar a la toma de decisiones por ejemplo en esta aplicación lo que nosotros hacíamos era subir a la nube unas encuestas que se rellenaban en el móvil ¿qué nos planteábamos? ¿cuándo mandar las encuestas? las encuestas no tenían que estar en el momento entonces la duda que teníamos o sea ¿lo mandamos en el instante que la llena? ¿la mandamos al final del día? ¿mandamos la encuesta semanalmente? porque me da igual a la hora de semana las se me viene y subo todas a la nube o ¿cuál es la versión mejor? o al mes es que no tengo prisa entonces ¿cuándo subo la encuesta? pues hicimos unas medidas con Actualter y nos dimos cuenta que al final lo más óptimo era mandarlo semanalmente porque mensualmente ya no aportaba y diariamente y al momento era muchísimo más indecisible en términos de consumo energético vale pero ¿y todo esto en qué influye? ¿cómo es que hay software que consume más o que consume menos? ¿qué hace que consuma más o que consuma menos? pues influye el tamaño influye por supuesto el tipo la arquitectura que es el que tiene ya veréis que los sistemas software internamente también tienen arquitecturas seguimos patrones de programación depende si está programado con las manos o con los pies también y etcétera etcétera ¿no? tipos de datos que utilizamos y demás hay un montón de métricas que nos pueden ayudar a eso y están reportadas pero bueno vamos a cosas más interesantes que a vosotros nos van a llamar más la lección creo yo y es que ya hay estudios de cuáles son los demás de programación que consumen más y los que consumen menos y resulta que la segunda posición que consume más es uno de los que ahora están súper de moda que es fácil y sin embargo pues tenemos los que consumen menos C, C++ o Java por el centro tenemos C Sharp tenemos Go un Go aquí en la cabeza PHP JavaScript más o menos bueno simplemente sin corrupción pues la doy y bueno yo creo que aquí quedan muchos pequeños detalles porque algunos interpretados otros compilados a analizar ¿vale? bien otro de los trabajos interesantes a tener en cuenta sabéis que los datos se han generado en base de datos y aquí tenemos a Bancher Rodríguez que está haciendo un trabajo final de grado súper interesante en el que está analizando comparativamente pues tres sistemas nuestros de base de datos relacionales como son MySQL y SQLS y lo que estamos viendo es ante diferentes bases de datos o diferentes de las relaciones o diferentes de tamaños o diferentes de números de cubra aquí solamente os estamos proporcionando la creación de la base de datos cuando estéis en segundo veréis que hay mucho más que también el company se está analizando para hacer los insers los delinks y demás y vender dentro de los fístros y bueno pues nos dan información bastante interesante y este MySQL parece ser que consume bastante menos energía bueno bueno y a la hora de programar vale tenemos que tener unas métricas de calidad y pues yo os digo esto si os habéis dado cuenta todas las aplicaciones que os he enseñado para yo medir cuánto consume energía una aplicación la tengo que ejecutar ¿sí? ¿qué ocurre con eso? es lo que se llama efecto rebote de consumo energético para yo saber cuándo consume una aplicación tengo que ejecutarla por lo tanto se consume de energía para saber cuánta energía consume ¿qué es lo que se está trabajando ahora? pues se está trabajando ahora en poder medir o estimar esa energía sin tener que ejecutar esa aplicación ¿cómo? pues de una manera muy sencilla yo que os he dicho bueno muy sencilla no es ¿no? pero que os he dicho que realmente el software tiene una serie de métricas de calidad o de tamaño y demás esas métricas se pueden analizar con herramientas por ejemplo como son aquí voy a poner un ejemplo que hace un análisis estático en el que nos dice pues los problemas de code smell se huele mal al código porque no está bien programado de duplicidad de líneas nos dice también las líneas de código las clases etcétera etcétera una cantidad de medidas que nos ayuda a saber las características de nuestra aplicación ¿qué es lo que estamos trabajando ahora? ¿por qué no ayudamos? a través de ese análisis estático de las características de la aplicación a estimar de una forma lo más precisa posible cuál sería el consumo energético de una aplicación sin necesidad de tener que ejecutarla bueno hasta el momento se han establecido dos modelos uno para clases para lo que sea componente java pequeñitas XS y S que son es posible estimar cuál es el consumo energético de esa aplicación en términos del tamaño las líneas de código y la complejidad igualmente se ha hecho una estimación energética para aplicaciones java y C Sharp un tipo de patrón en concreto porque claro estas cosas hay que aportarlas mucho para ser finos y realmente que la estimación sea buena para modelos vista controlado que es un patrón que al descubriréis bastante adaptado ¿cuál es el siguiente paso? y aquí vienen un poco todos los que estén estudiando ciencias de datos si yo me guardo toda esa información es decir los patrones arquitectónicos de una aplicación si yo me guardo el conjunto de clases y los patrones de diseño de la aplicación y las características de esa me guardo todo lo que serían las éticas en recetas y como de bien o de mal programada esa una aplicación podemos hacer una explotación intensiva de esos datos y aplicar deep learning machine learning y diferentes técnicas para extraer conocimiento y presentar modelos que nos ayuden a estimar esa energía de la forma más eficiente posible y por supuesto pues se lo podemos dar en su área final que sería en este caso el ingeniero de software para tomar las decisiones más sostenibles posibles en su desarrollo con esto acabo el objetivo que nosotros tenemos fijar fijos que vamos a lo siguiente pues nosotros habéis dado cuenta que los dispositivos que tenemos en casa los electrodomésticos llevan bien etiquetado de pegatinas en el que no dicen cuáles son más eficientes y menos eficientes pues vamos a que el software vaya etiquetado igualmente ¿vale? por lo tanto nosotros debemos y contribuirlo lo máximo posible y claro pues vosotros vais a producir un montón de aplicaciones a lo largo de vuestra vida entonces un poco lo que os vengo a decir o a reflexionar es que tenéis en cuenta que la huella de carbono la vais a dejar ahí que seáis conscientes y que intentéis hacer un software lo más eficiente posible y eso es todo gracias por vuestra atención saludos gracias gracias